Nueva hora de información con noticias en vivo. Así es, nuestro compañero Manuel Ígreda se encuentra en el distrito de San Martín y tiene información en ese instante. Manuel, buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros. Bueno, tráfico pesado a esta hora de la mañana. Cruce las avenidas Morales, Duares y Universitaria. Exactamente nos encontramos en el puente Bella Unión. Este puente ya debe ser rehabilitado porque se había destruido en parte desde la gestión anterior de la gestión de la exalcaldesa Zona Villarán. Y el alcalde actual, Luis Castañeda Alosio, se había comprometido que en este mes se iban a empezar los trabajos de rehabilitación. Sin embargo, vemos que no se ha avanzado en nada de eso y no vemos tampoco de inspectores ni trabajadores, de diles. Pero, sin embargo, lo que continúa aquí en la zona es el tráfico pesado aquí. Hace unos instantes han conversado con algunos vecinos y algunos conductores que estaban muy molestos con lo que ellos califican como un martirio diario. Porque, como entenderán, este es un puente muy importante que une el cono norte con distritos como, por ejemplo, San Miguel, Magdalena, etcétera, etcétera. Vamos a ver si podemos cruzar para que vean un poco la situación de este puente. Este puente, si me ayuda Christian a la mano derecha, vamos a hacer una comparación. El puente Bailey, este puente de metal que ustedes están viendo en cámara, es de un solo sentido. Mientras que el puente a la mano izquierda de Christian tiene dos sentidos. Entonces, como entenderán, es un cuello de botella el puente de la mano derecha en las horas pico. Y eso es lo que mortifica, no solamente a los conductores, sino también a los vecinos. Vamos a conversar con uno de los dirigentes que justamente se ha enterado que estamos saliendo en vivo y se nos ha acercado muy amablemente para atendernos a esta hora de la mañana. Caballero, su nombre, por favor. Carlos Mendoza. El señor Carlos Mendoza es dirigente acá de la zona. Señor Carlos, cuéntenme, por favor, lo que me estaba contando fuera del micro. Efectivamente, nosotros, mira, ya el año pasado hemos conversado con el alcalde, con la alcaldesa Susana Villano, cuando ya estaba ella presente, y nos dijo que ya iba a solucionar el problema. Y, pues, finalmente, ya con estas elecciones, con el cambio del gobierno del alcalde, Locio también, como somos del comité de acá de Morales de Ovares, nos hemos entrevistado, nos dijeron que para abril iba a empezar esta obra. Ya las gestiones, hemos hecho gestiones a nivel del comité de cuadra, pero veo que hasta el momento no hay ninguna solución. Nos promesa, promesa, promesa. Y esto es un cuello de botella que todo es un martillo para todos los vecinos. Para nosotros, mira, accidentes suceden, bomberos, le pueden pasar los carros de emergencia. Prácticamente esto es un desastre. Lo que dice el señor Carlos es muy cierto, compañeros. El tráfico aquí a esta hora es muy pesado. Una ambulancia o una unidad de los bomberos sería muy difícil que pueda pasar por esta zona. Repetimos, es el cruce de las avenidas Morales de Ovares y Universitaria. Aquí, y como pueden ver, se mezclan tanto carros de servicio de transporte público como taxis, camiones. Otro punto que hay que destacar es que, por ejemplo, acá hay un letrero que indica que no deben venir, que no deben circular camiones por la zona. Sin embargo, y a pesar de la presencia de la policía, pasan camiones. Entonces, eso me certifica usted, señor Carlos. Sí, efectivamente. Acá no hay orden, no hay nada. Solamente, por ejemplo, las autoridades vienen cuando ustedes vienen del tema de comunicación, recién se presentan. Pero después, su ausencia es... Nada que ver. No hay notoriedad, no hay respeto, no hay orden, no hay nada. Todo es un desierto. Prácticamente debemos nosotros coordinar bien para que acá haya disciplina, orden, todo. Por ejemplo, señor Carlos, disculpe con el interrumpio. Hay un camión que está transportando de gaseosas, por ejemplo. Que, justamente, bueno, ya la policía, como ha visto que no estamos reportando esto en vivo, lo están desviando para la mano derecha por la avenida Morales de Ovares. Porque este tipo de vehículos no pueden pasar por este puente porque este es un puente transitorio, compañeros. Es un puente Bailey. Entonces, es un puente que no soporta tanto peso. Pero, sin embargo, ya está desde la gestión de Susana Vierán y actualmente está aquí en la gestión de Susana Vierán. Y miren, ya está... Algunas partes del puente ya están cediendo ya. Entonces, ya hay cambios que urgen en esta zona porque, como repetimos, es una zona de conexión entre el cono norte con otros distritos de nuestra capital. Bueno, compañeros, esta es la información que les podemos acasar a esta hora de la mañana. Tráfico pesado aquí, en esta zona de Lima, repetimos, Puente Bailey, o, bueno, no, el Puente Bella Unión, cruce de la Universitaria con Morales de Ovares. Esta es la información y, como pueden ver, el tráfico es horrible a esta hora de la mañana. Adelante, compañeros, en estudios. Un poco de paciencia en todo caso. Muchas gracias, Manuel, por el desarrollo de esa información. ¿No? No. 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 No.